Llegó lo que faltaba 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 Ahora tú verás Analiza, analiza mi compás Ahora tú verás Baila que baila Baila que baila Sopla Se baila Sanfonso Camina Se baila Sanfonso Ahí nada más Se baila Sanfonso Llegó lo nuevo Se baila Sanfonso Bueno Cristian Ahí te lo dejo mamá Chévere Llegó lo que faltaba